Un total de 38 incendios forestales se han registrado en esta temporada en el estado, los cuales han afectado a más de 5.000 hectáreas, afirmó Jorge Benito Rodríguez Martínez, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit. Ese mismo número de incendios registrados en el 2022, señaló Benito Rodríguez, ocasionaron pérdidas de 10.000 hectáreas. Uno de los incendios forestales más fuertes que se mantiene actualmente se encuentra en el Cerro San Juan, en el municipio de Tepil. Habla Benito Rodríguez, Secretario de Protección Ciudadana de Nayarit. Ahorita llevamos 38 incendios desde bordes de carretera que ayer tuvimos, al menos, que ya tenemos documentados 10, desde este, a la pasada, la maleza que está pegada, pero que es sumamente peligrosa para los vehículos que están transitando, algunos que bajaron, como el de Santa María del Ojo, baja la carretera y vuelve, vuelve, vuelve a subir. La superficie afectada, contabilizada, a la fecha son 5.369 hectáreas. Le reitero, con 38 incendios en la actualidad. Jorge Benito dijo que actualmente trabajan más de 60 brigadistas y elementos del Ejército Mexicano en el incendio del Cerro San Juan. Añadió que todos los incendios son provocados. Los incendios son provocados, todos son provocados, de forma criminal o por un descuido. Lo que van en la carretera, pues es una bachicha, es un envase de refresco, es un envase de jugo, que con el solo transcurso del día y a la hora del cerit, pues nos está provocando los incendios. Lo mismo en el Cerro de San Juan o la inexperiencia de los jóvenes en el manejo a veces de sus lunadas. Esto vamos a poder revertir siempre y cuando la sociedad nos ayude así en su parte. Por su parte, el fiscal de Nayarit, Petro Nilo Díaz Ponce, dijo que existen líneas de investigación de que algunos incendios, sobre todo el del Cerro de San Juan, han sido provocados. Los peritos realizan las investigaciones, dijo el fiscal Petro Nilo Díaz Ponce, a quien escuchamos ahora. Tenemos una línea de investigación de que probablemente fueron inducidos o fueron provocados estos incendios, ¿no? Con otros fines, unos fines que de momento me quiero reservar hasta que no tengamos bien hecha la determinación. Pero ya tomamos conocimiento y estamos realizando lo propio, ¿no? Ordenando los actos de investigación correspondientes y obviamente haciendo los dictámenes periciales necesarios. En la Caponeta, Rosa Morada y Tepic, síguenos incendios, señaló Benito Rodríguez. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.